La libertad, está aquí el Espíritu de Dios, está aquí, muévete aquí, Señora. Toca mi alma y mi corazón, llena mi vida de su amor, muévete aquí, Dios Espíritu, muévete aquí. Muévete aquí, Señor, muévete aquí, toca mi alma y mi corazón, llena mi vida de su amor, muévete aquí, Dios Espíritu, muévete aquí. Muévete aquí, muévete aquí, oh Dios Espíritu, muévete aquí. La luna y las estrellas acompañaron mi soledad, vivía desesperado, buscando paz y felicidad, vivía desesperado. Un grito libertario, se ha escuchado en la ciudad, Jesús rompió las cadenas del pecado y la maldad. Hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. Hoy, hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. El mundo desesperado, reclama guerra al amanecer, el hombre instruye al hombre, y junto van a perder. El hombre instruye al hombre, hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. Hoy, hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo. Porque libre, libre estoy. ¿Quién vive? Libre. ¿Quién sana los enfermos? Libre. ¿Quién soluciona los problemas? Libre. Le damos un fuerte aplauso para el Señor Jesús. El Señor Jesucristo soluciona los problemas. Aleluya, Él es el Juez justo. ¿Quién vive? Libre. Y a su nombre, Dios le bendiga, le solucione sus problemas. Amén. Ahora le invito a abrir su Biblia. Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Gloria a Dios, usted que tiene Biblia, abra su Biblia. Usted que no tiene Biblia, trate de comprar su Biblia. Pronto ya no habrá Biblia. ¿Quién vive? Ya a su nombre. Y con la ayuda de Dios, meditemos en la palabra de Dios. Porque se va a cumplir lo que profetizó el profeta Amós, pastor de Tecoa. Que habrá hambre en la tierra, que habrá hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errante de mar a mar, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la encontrarán. ¿Quién vive? Y a su nombre. Libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. A su nombre. Malaquías, capítulo 3, versículo 8. ¿Cuánto encontraron? Digan amén, Señor Jesús. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. Trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de vuestra tierra, ni vuestra vida en el campo serestéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién vive? Siéntense los hermanos, hermanas, y escuche lo que nos dice Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová, Dios de los ejércitos, nos dice, rogará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. El hombre se pregunta y dice, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Quién vive? Triste, ¿no? La tristeza para el hombre que muchas veces no obedecemos a Dios. No obedece el hombre a Dios. ¿Quién vive? Dios nos dice una cosa, hacemos otra cosa. Porque el hombre muchas veces es contradictor. Quien vive, Dios nos ayude a obedecer a su palabra. Amén. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Cuando el hombre y la mujer no diezma, le está robando a Dios. Y está con la maldición. Y las ventanas están cerradas para esa persona que no diezma. Y cuando nosotros nos volvemos a Dios, comenzamos a diezmar. Comenzamos a obedecer el mandamiento de Dios. Dios abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Y no solamente eso, Dios promete reprender al espíritu devorador. ¿Quién es ese espíritu devorador? El diablo. Hermano, ¿y cómo nos devora? Muchas cosas, muchos métodos tiene el diablo para devorar. Muchas veces el familiar se enferma. Y tenemos que gastar el dinero en la medicina, en el médico. Otros se van a los brujos. Gastan su dinero en lo que no es pan. ¿Quién vive? Yo recuerdo antes cuando no conocía el Evangelio, trabajaba y nos enfermábamos. Ya sea mi papá, mis hermanos, mi mamá. Y lo que trabajábamos para la medicina. O para el brujo. ¿Quién vive? De esa manera el diablo te devora. Haz su nombre. Llegamos al Evangelio, nos convertimos al Evangelio, prometimos a Dios del mar, de ahí para adelante la bendición. ¿Quién vive? Nos enfermamos, clamamos a Dios y Dios nos sana. Haz su nombre. Aleluya. ¿Y cuánto queremos volvernos a Dios? ¿En qué? En los diezmos. ¿Qué es el diezmo? El 10% de toda ganancia. Se ganó 10.000 soles. ¿Cuánto sería su diezmo? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Mil nuevos soles. Se ganó 50 soles. Sus diezmos, 5 soles. ¿Quién vive? Se ganó 200 soles. Sus diezmos son 20 soles. De lo que uno gana. No tiene trabajo en esta mañana. Tome un carnet de diezmista. Y dígale, mi Dios, dame un trabajo. Y de todo lo que me bendiga, mi diezmo se apartaré para ti. Hacen los hermanos, hermanas, con este carnet de diezmista. Aquí en la iglesia pentecostal, la cosecha, tenemos el carnet de diezmista. Es para llevar el control de nuestros diezmos y también para orar a Dios. Ore con su carnet. No tiene trabajo. Ore. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Están pasando los hermanos, hermanas, con el carnet de diezmista. Yo sembré, otro lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo sembré, otro lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Siembra la palabra y déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Siembra la palabra. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Amén. Todo de pie, vamos a orar por el carnet de diezmista. Levante su carnet. Pida a Dios, hermano, pida. Ya no esté ya mendigando, ya no. El diablo quiere tenernos mendigando. Por eso es que hay personas que roban, estafan. Le gusta robar, pero hay que trabajar, amén, con nuestras manos, a su nombre. Para tener la bendición de Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oramos, mi Dios, en favor del carnet de diezmista. Bendice el trabajo, bendice, Señor, el negocio, la chacra, la fábrica, la pesca, la ganadería. Gloria a Dios, derrama la bendición a tu pueblo, Dios mío. Tu palabra dice, joven, fui y he envejecido y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Confirma, Señor, reprende tu espíritu devorador, lo echamos fuera. Salga, salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pasen los hermanos, hermanas, a cumplir con el diezmo. Dios lo va a bendecir, amén. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, a su nombre. Ya no hay tiempo. Mira a tu alrededor. El pecado está arrasando al mundo. Y la gente no quiere entender que Jesús está próximo a volver. Que Jesús está próximo a volver. Ya no hay tiempo. Mira a tu alrededor. El pecado está arrasando al mundo. Y la gente no quiere entender que Jesús está próximo a volver. Arrepiéntete, ya no lo pienses más. Él dio su vida para darnos la salvación. Arrepiéntete, ya no lo pienses más. Él dio su vida para darnos la salvación. Ya no hay tiempo. Mira a tu alrededor. Señor, el pecado está arrasando al mundo hoy. Y la gente no quiere entender que Jesús está próximo a volver. Arrepiéntete, ya no lo pienses más. Arrepiéntete, ya no lo pienses más. Él dio su vida para darnos la salvación. Arrepiéntete, ya no lo pienses más. 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 Fiel, venga lo que venga, y Él me ayudará a vencer, y Él me ayudará. Un tiempo viví sin Dios, agobiado por la maldad, ignoraba que en Él había vida eterna y felicidad. Ahora yo sigo a Cristo, quiero serle fiel, venga lo que venga, y Él me ayudará a vencer. Ahora yo sirvo a Cristo, quiero serle fiel, venga lo que venga, y Él me ayudará a vencer, y Él me ayudará a vencer. Viajando yo voy a la bella mansión, viajando yo voy a la bella mansión. Donde el Señor, donde el Señor a los suyos se preparó. Hay gran multitud, entrando en ese lugar, hay gran multitud, entrando en ese lugar, Son lavados con la sangre del Cordero, son lavados con la sangre del Cordero. Oh Señor, yo quiero entrar en esa mansión, ciudad celestial. Con Jesús siguiendo yo voy, pero debo llegar al final, pero debo llegar al final. Amigo que vas, sin rumbo y sin tiempo. Amigo que vas, así estás yendo rumbo a la perdición, así estás yendo rumbo a la perdición. Viaja con Jesús, viaja con Jesús a la bella mansión, no te cuesta nada, solo es tu decisión. No te cuesta nada, solo es tu decisión. Oh Señor, yo quiero entrar en esa mansión, ciudad celestial. Con Jesús siguiendo yo voy, pero debo llegar al final, pero debo llegar al final. Amén. Dios nos ayude a llegar al final, y a su nombre, con la ayuda de Dios sí podemos. Separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Y a su nombre, con la ayuda del Señor Jesucristo sí podemos. Perseverar hasta el fin. Por eso es que en la oración, Señor, ayúdame. Dame, dame fuerza porque sin ti nada soy. A su nombre, y a su nombre. ¿Tienes signario? Vamos a cantar un himno. Aleluya. A ver, abra su signario. Bendito sea el Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. ¿Quién vive? En la página 143. El himno en la viña del Señor. Amén. Yo quiero trabajar por el Señor. Confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar. Y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si me anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar. Y esclavo del pecado, libertad. Si me anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Si me anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Si me anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Amén. ¿Quién vive? Amén. Amén. Y a su nombre. Alguien más siga pasando. Aleluya. Vamos a cantar otro hino. Número 118. No puede el mundo ser mi hogar. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar. Y muchos no sabrán por qué, mal voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Tengo en la gloria mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme andar por el sendero de maldad. Oír no puedo su llamar. Pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Tengo en la gloria mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador. Y sigue en voz del Salvador. ¿Por qué no quieres buscar la hermosa tierra más allá? No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Tengo en la gloria mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Tengo en la gloria mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aplauso contento para el Señor Jesús. No puede el mundo ser mi hogar. Tengo ahí en el cielo una mansión. A su nombre. Y a su nombre. No se turbe vuestro corazón. Dijo el Señor Jesús. Creer en Dios. Creer también en mí. En la casa de mi padre. Muchas moradas ahí. Y a su nombre. Y si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si yo fuera y prepararé lugar, vendré otra vez, y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y a su nombre, San Juan capítulo 14, versículo 1. ¿Quién vive? Dios bendiga, sus diezmos, sus contribuciones a la campaña, aleluya, vamos a seguir cantando la avanza, son un momento más y hasta el pastor, para adoctrinar al pueblo de Dios. ¿Quién vive? Dios bendiga, y a su nombre, Dios está presente, Dios está presente, todos alabemos su bendito nombre, todos alabemos. Está presente, Dios está presente, todos alabemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre, gloria a Jesús, amén.